Ahora me enlazo con mi compañera Ruth Barrios Fuentes, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos tiene más información por el cierre de operaciones de la aerolínea Aeromar. Ruth, te escuchamos. Adelante. Humberto, buenos días. Los trabajadores de esta aerolínea continúan en la incertidumbre después del cierre de operaciones. Nos encontramos precisamente en la zona de hangares y ya lo pueden ver en las imágenes de Alex Carmona. Aquí está resguardando la marina, esta zona, y hemos hablado precisamente con algunos de los trabajadores. Nos han informado que hasta este momento no saben qué va a suceder, pues con su futuro laboral no se han acercado todavía algunas de las aerolíneas para absorber precisamente su trabajo, para que puedan recontratarlos y tampoco saben si van a ser liquidados. Por lo pronto, algo importante para las personas que tienen algún boleto, algún viaje con esta aerolínea, con Aeromar, bueno, se tienen que acercar a las tres aerolíneas que están, pues, proporcionando ahora el servicio. Tienen que llegar al mostrador, tienen que presentar el ticket de compra o la reservación con una identificación oficial y ahí les van a estar dando algunas opciones de vuelo, ya sea que les den alguna nueva tarifa o incluso alguna aerolínea está ofreciendo el servicio completamente gratuito en los primeros días, en las siguientes semanas. Así que, bueno, pues, estaremos muy al pendiente de esta situación y también, pues, al pendiente de la situación laboral de esta plantilla, pues, que trabajaba aquí en esta aerolínea mexicana. La información que tenemos esta mañana. Así es, porque no, pues, por un lado son los pasajeros afectados, pero también, por supuesto, los empleados. 700 personas que se quedaron sin trabajo, 700 familias, pues, que van a perder este sustento económico. Gracias, Ruth, por la información. Estamos contigo al pendiente. Saludos, muy buenos días. Gracias.